Mi nombre es Javier Lara, soy gerente general de la empresa Aire Center. La empresa Aire Center nace en el año 2012 y es mediante una plataforma electrónica, a través de un portal web y a través de un call center especialista, en entregar las mejores soluciones al cliente final. Y eso se refleja en economía y una seguridad al cliente que reciba los equipos en su domicilio. Aparte de Aire Center, tenemos una red de panel que está en todo Chile, donde el cliente puede comprar el equipo y a la vez puede comprar el servicio de instalación. Nosotros aproximadamente trabajamos en 14 marcas, las mejores marcas del país, las que están certificadas. Trabajamos diferentes tipos de modelos, split muro, equipo ventana, split ducto. Y bueno, todo lo que el cliente quiera desarrollar, nosotros entregamos el producto a lo que el cliente indica. Las coberturas están en todo Chile, mayormente hoy día con la compañía. El aire acondicionado es muy importante hoy día porque el cliente lo que quiere es llegar, por ejemplo, a su casa y quiere estar rápidamente y climatizar su hogar o su empresa. Y eso a través de un clic, en dos minutos podría tener un ambiente climatizado, un ambiente ideal durante todos los días del año. Le queremos hacer un descuento a todos los clientes que quieran comprar un equipo de aire acondicionado a través del portal de Aire Center. Recuerden que Aire Center está 24 por 7 a través de la página web y a través de un call center especialista en poder atender a nuestros clientes. El descuento para los clientes del tren inmobiliario es un 10% de descuento para que puedan disfrutar un aire acondicionado, en su casa o en su oficina. Invitamos a todos los usuarios que visiten www.airecenter.cl o los pueden llamar al 258-239-19. Tenemos un adiós tendido para que los puedan llamar y ahí va a haber ejecutivos especialistas que lo podrán atender a usted.